Se me está yendo la vida Esperando que me quieras Presiento que estoy perdido Y no encuentro la manera De ganarme tu cariño Y eso sí, me desespera Parece que ando borracho Hasta cuando no he bebido Sabrá Dios que me habrás dado Y olvidarte no he podido Me perdí en tu figura Hasta cuando estoy dormido Todos dicen que ando errado Porque me aferro a quererte Quererte no me hace daño Tampoco venir a verte Y lo que me destroza el alma Que no puedas complacerme Parece que ando borracho Hasta cuando no he bebido Sabrá Dios que me habrás dado Y olvidarte no he podido Me perdí en tu figura Hasta cuando estoy dormido Hasta cuando estoy dormido Busa el alma Que no puedas complacerme Música 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 Gracias por ver el video.